Nissan Qashqai. Cuadro de instrumentos. En toda la gama del nuevo Qashqai, el cuadro de instrumentos tiene una pantalla en la parte central de 5 pulgadas. Con los mandos de la parte izquierda del volante, el usuario puede variar la información que visualiza la pantalla. Por ejemplo, los datos del ordenador de viaje. Si no hay una ruta activa en el navegador, se visualiza una brújula. En caso de haberla, se muestra la próxima indicación. También se puede visualizar las señales de velocidad o la información del audio. Desde el volante podemos cambiar la fuente de sonido, la emisora de radio o la canción. Otra de las funciones es ver los sistemas de ayuda a la conducción, como el freno de emergencia. También, con el motor en marcha, es posible conocer el estado de la presión de los neumáticos, un gráfico del sistema de control de chasis o los avisos del Check Control. En configuración, hay varios apartados, por ejemplo, los que afectan a la ayuda a la conducción. Desde aquí se puede activar el modo deportivo para la dirección asistida. Otras opciones son los ajustes de pantalla. Podemos seleccionar qué información ver, elegir el color del vehículo, conocer el ahorro de CO2 gracias al sistema de parada y arranque automático, o ver un informe sobre la conducción. En el menú mantenimiento es posible conocer cuántos kilómetros restan para realizar, por ejemplo, el cambio de aceite. Al apagar el motor, en la pantalla del cuadro es posible ver un gráfico que analiza la conducción eficiente realizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!